Cuando encontrás algo que te gusta y te hace bien, querés que todos lo prueben. ¿Te pasó con yoga? Tienen que intentarlo. Ves el mundo de otra manera. Y ahora, ¿te pasa con el nuevo rebozador Maggi Mix de Cereales y Semillas? Con avena y semillas de lino y chía, que hace que todas tus milanesas sean más ricas y saludables. Nuevo rebozador Maggi Mix de Cereales y Semillas. Tu verdad de la milanesa.